¿A quién vamos? Ah, ah, querés que... Ah, ya vamos. Ay, perdón. A ver qué pasó. Hola, Peti. ¿Cómo te va? ¿Qué pasa? ¿Quién sos? No, no voy a decir, no importa. Hola, Lourdes. ¿Cómo te va? Ahí va. Hola. ¿Todo bien, Lourdes? Bien. ¿Qué pasó, Luciana? Este paso así. Sí. Yo llevo 23 años de casada. Sí. ¿Es mucho tiempo? Sí, bastante. Porque lo decís con una carga. 23 años, sí. Sí, bueno, sí, pero a ver. Yo, cuando aclarás, creo que oscurece. Si vos decís llevo 23 años de casada, lo podés decir como un dato de la realidad. Pero habitualmente se dice como una carga y como la verdad me gustaría ya abandonar este lugar. No, 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 no. Lo digo porque me parecía que las quejas de ayer no daban justamente porque hace 23 años de casada. 23 años de casada y ¿de qué se quejó? Y nada, yo llego, salgo a las 22 horas de trabajar, llego a 10 y media a mi casa, me pasé, no me baño y todo, él ya está acostado. Claro. Entonces, cuando... Ah, él, para, 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 ¿él se acuerda? ¿Él ya está acostado? No, 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 estoy mintiendo. Él me espera para cenar, cenamos, pero después mientras yo me baño y todo eso, él se acuesta. Bien, perfecto. Mientras yo hago mis cosas. Te espera acostadito. Exacto. Muy bien. Entonces, yo terminé, me bañé y todo, me fui a acostar y le digo, gordo, estás ocupando mi almohada. Uy, la almohada. Estás atravesado en la cama, sí, o sea, estás con... no puedo dormir bien así, duermo muy a la orilla. En la orilla. Entonces, claro, muy a la orillita. Entonces me dice, ¿y vos cuando te pones así boca abajo y pones los brazos para el costado y yo no puedo dormir? Y ahí empezamos a quejarnos. Bueno, ¿para cómo dormís vos que a él le molesta? No, yo se ve que... Perdón, perdón, pero te quiero imaginar, disculpame. Después que me duermo, se ve que me pongo boca abajo y saco los brazos para el costado. ¿Y por el corcoado? Es que yo... Es que yo lo que sé, no sé, yo te dormía. Sí. Entonces él me dice... ¿Dormida no sentís nada? Bueno, no. Cuando me duermo, me duermo, ¿no? Bien. Bien, boca abajo y abrí los brazos. Claro. Y dice que le pego, que no sé cuánto, que no sé qué. Y yo qué sé, me parecía que no daba. Entonces le digo, pero... Ah, me dijo... Después de la orilla me dijo, bueno, si te molesta tanto como duermo, no sé qué, andá a dormir al cuarto al lado. Es el cuarto de mi hija. Y si no, andá a dormir al sillón. No, eso es horrible. Bueno, espantoso. ¿Cómo te va a mandar dormir al sillón? Pero pará, ¿en el cuarto al lado está tu hija? Sí, seguido al cuarto de nosotros está mi hija. Pará, ¿no es hora de que duerman en cuartos separados? Yo, ¿sabés la propuesta que le hice? Bueno, si tantas quejas tenés, lo único que queda es comprar cama de una plaza, porque no tengo otro cuarto. Atención, sí. O sea, y poner camas de una plaza. No, no, no. Atención. Y me dijo que, no, me ignoro. Atención. ¿Qué edad tiene tu hija? 17. Ah, ya se va en cualquier momento, ¿no? Sí, ¿no? Pueden ocupar el lugar del cuarto de la nena. Bueno, pero falta un tiempo todavía, pero... Falta un tiempo. Sí, falta un tiempo. Esperemos que todavía falten 10. No, sí, sí, esperemos. El tema fue ese, me parece que no da. No daba la discusión. Atención. Discusión no, era intercambio, o sea... Sí, no, 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 era intercambio... Yo te juro que fui re buena onda, ¿eh? Le digo, gordo, te estás ocupando así mi cama, o sea, mi almohada... Pero, ahí está. ¿El tema era la almohada o el lugar de la cama? Era todo, estaba atravesado la cama. Atravesado. Habla de sexo... No, no, ni hablamos. No, 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 no. Ayer ni hablamos. No, ni hablamos. No, olvidado. Ni hablamos, no, no, ni hablamos. Por más que te vayas a duchar de nuevo, no, no. No, ni ahí, ni ahí. Que hace mucho que... Ni ahí. ¿Eh? Ni ahí. Que hace mucho que... Ni ahí. No, no, tenemos una buena... Sí, 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 obvio. Por eso me resultó así que yo le dije buena onda y empezó... No, pará, 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 pará. A veces, a veces la buena onda la supone uno, la cree uno. Si yo estoy, pará, primero, él estaba atravesado en la cama y utilizando tu almohada, pero vos estabas en la ducha. Saliste del baño... Atención. Y lo viste así, lo primero que hiciste fue tirarles a mi... Claro, él me dijo, ¿por qué cuando me hablas, me hablas ladrando? ¿Viste? ¿Por qué no me hablas bien? Viste, te lo digo yo que no te conozco. Ahí empezó. Te lo digo yo que no te conozco. Ahí empezó. Ahí empezó. Porque me hablas ladrando. Las mujeres no se dan cuenta más. Bueno. ¿Te das cuenta? Es cierto. Yo para mí me había hablado bien. Sí, cuando yo sea presidente... Sí. Bueno, escuchá, Lu. Tienes razón, no lo conozco, ni hablé, pero ya el tono con el que vos te dirigís a la persona, ya le jodió la noche. ¿Pero por qué? Si le hablé bien. Mirá qué diferencia. Yo estoy, imagínate, ¿no? Yo estoy atravesado en la cama usando tu almohada. Y vos, en vez de ladrarme así, te me acercás, me pones una mano en el cuerpo y me decís al oído, ¿qué te parece si te corres un poquito o te corro yo agarrándote de ahí? Bueno, no fue caso. ¿Viste? Así nos gusta a nosotros. Así nos gusta a nosotros. Bueno, no fue caso. Hablame lindo y hablame chancho. No fue caso. Venís cansada en todo. Y ves así, digo, tenés tu almohada, tenés tu hogar, quedás en tu hogar. Otra más que habla de... Esto de me tienen podrido las, los y les que dicen, vengo cansado de elaborar. Cuando sea presidente... Pará, 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 pará. Abra el micrófono, te impone. ¿Qué tal? ¿Cómo está, te impone? Buenas tardes. Bien, usted no solamente me acompaña con el programa, sino que acompañó en este momento con un sí en la cabeza. Sí, sí, pasa. ¿Su mujer le dice, vengo cansada? Sí, a todos nos pasa. No creo que a vos estés pasando... No, a mí no me dice nadie nada. No sé, Jorge, si en esta me acompaño me he estallado. Jorge, Jorge. No, 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 no lo metemos a Jorge en esta. Está bien, me hago cargo. Sí. ¿Te dicen que viene cansada? Claro, claro, dirías que sí. Esto es increíble que digas. Igual. ¿Ven? Agacha la cabeza. Uno... Para no... Claro, porque... Genera problemas. Claro, porque... Genera la discusión. A las 10 de la noche, ya no. Y el truco está jodido. Sí, claro. Ah, vos por qué la fueras ahí en la radio, sentado. Es como si la conociera. Estuviste en casa, Jorge. Vos por qué te la burás ahí jodiendo. Lo único que haces es meter efectos. Ahí está. Y yo estoy abriéndole la boca a la gente. Bueno. Mara, Lourdes. Sí. ¿Cómo lo arreglamos hoy? Porque el problema es hoy. No, está. Lo dejamos ahí, está. Hoy a la mañana cuando se despertaron, ¿qué pasó? No, no, no. Él no está porque entra a las 6. Se va a las 5 y cuarto de la mañana, se va. Pará, ¿y no te despierta? ¿Eh? ¿Eh? No. No me dice, nos vemos, gorda. No te dice, nos vemos, gorda. No te toca, no te... Nada. A veces cuando yo así que medio me despierto, me dice, bueno, chau, gorda. Nos vemos. Pero dejate de joder, te quedas a dormir, carajo. Te llamo después. Y yo, nada, te dormí. Cuando yo sea presidente, o sea, esto no va a pasar. La comunicación en malos pensamientos es un viaje. Y la presenta toptopviajes.com. Podés viajar. Perdón, ¿de qué hablamos? ¿De las posiciones que te molestan de tu pareja en la cama? Posiciones que te molestan o cosas que te molestan. Todo. General, general. General. Cosas en el cuarto o en el dormitorio, obviamente. ¿En cuatro? A ver, señora. Yo estoy haciendo un programa de radio. Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Dos, cuatro... Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Pará, momento, antes. ¿Vieron que nos llegó un mensaje del Suzuki Alto que levantaron en Martí y en Yauri? Esto es la mejor audiencia del mundo. Acabo de recibir un mensaje que dice... Pará que lo perdí. Acá. El Suzuki Alto pasó por acá en Avenida Brasil y Boulevard Artigas. Iba saludando, dice yo. ¡Ay, Dios! ¡Hola! Hola, Peti. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Estás cansada de dormir con alguien en el cuarto? Ay, mi marido me tiene podrida. No, esa frase... Esa frase me mata. Me mata esa frase. ¿Cómo te llamás? Claudia. ¿Qué pasa con tu marido, Claudia? A mí me gusta dormir cucharita. Y él es un cuchillo. Exacto. ¿No le gusta dormir cucharita? Cinco minutos porque cuando agarra calor... Sí. ...se respira y ya no quiere. Ajá. Pero lo que más me molesta... ...es que me ronca en la cara y me larga ese aire caliente de la boca. ¡No! ¡El aire caliente de la boca! Una especie. Vos estás durmiendo y aquello te hace... ¿Cómo te hace? Bueno, no está tan mal, Claudia. Ay, ¿cómo que no? Es horrible. ¿Vos querés cucharita? Yo quiero cucharita. Me gusta cruzar las piernas entre las... Otro. ¿Cómo? Nunca hiciste... ...tu pierna con la pierna de la... Pará, pará. Dame un segundo que la quiero... ...la quiero dibujar porque... ...a mí me cuesta este tipo de cosas. ¿Tu pierna entre medio de las piernas de ella o la pierna de él entre medio de tus piernas? La pierna de ella... ¿Qué? ¡Hola, pucha! Ah, sí, sí. ¿No te gusta? ¿Eh? ¿No te gusta? Podría ser peligroso. ¿Sabes cuánto...? Y bueno, de eso se trata. Sí, claro. Claudia, ¿y a vos te gusta cucharita y él se exaspera? Pero él también se queja, no es si solo yo me queje. Pará. Claudia, dame un segundo. ¿Está Lourdes en la línea? ¡Lourdes! Lourdes, ¿a vos te gusta cucharita? El tema es así. Él a veces también es de dormir, viste, abrazado y te mete así las manos arriba y las piernas. Entonces yo le digo, pero vos te dormís y yo no me puedo mover. Entonces él se enoja porque lo despierto cuando me muevo. Ah, claro. Como que él te sujeta como la policía. Ah, exacto. Entonces, claro, cuando yo me voy a mover se enoja porque lo desperté. Y bueno, ¿por qué te pusiste así? ¿No querés cucharita? Sí, hay días a la semana que no. Venimos. Claudia, ¿estás ahí? Sí, viste, Peti. Una nos quejamos de que no le gusta a la persona y las mujeres se quejan de que no. Bueno, por eso te digo, mandale tu marido a Lourdes. Ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí está. Claro, Claudia, ¿y qué más te jode que te ronca en la cara? Sí, me molesta y sobre todo después que se duerme. Sí. Viste que el cuerpo a tantas horas de trabajar está como tensionado. Cuando aflozás el cuerpo. Se relaja. Se relaja y él me da cada cachote. ¿Cómo que te da cachote? ¿Dónde te da cachote? Cachota. Donde caiga, porque por ejemplo si tiene la mano sobre mi cintura hacia el pecho. A ver, dame un segundo. ¿Cómo es? Vos estás acostada de espalda a mí, claro. Ay, a vos sería ideal. Bueno, dame, no me des un cachote. Bueno, dale, ¿y? Entonces tu mano viene sobre mi cintura. ¿La paso por la de abajo? Sí. 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 ¿Estás mirando Lourdes? Sí. Sí. ¿Estás mirando Lourdes lo que hacemos? Sí. ¿Te gusta mirar? Te quedás y no te vas. Sí. Claudia, yo tengo... Mi brazo sobre... Tu brazo sobre mi cintura. Sí, sí, la tengo. Y la mano en mi pecho. ¿Esto es la Lola? Sí, claro. Ah, timbre. Bien. ¿Y? Sí, sí. Y cuando se está durmiendo que yo siento que el peso del brazo es distinto. Sí, que te arranca el... Sí. Sí. ¡Ah! Me suena una Lola. ¿Cómo que te suena una Lola? Un cachote en la Lola. ¿Que te pegan la Lola? Claro, no sé si... No sé qué onda, pero... Y si no me... Como me pellizca también a veces. ¿Dónde te pellizca? Y donde tenga... En una nalga, en una pierna, donde tenga la mano. Lourdes, ¿a vos te pellizcan? No, 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 no. ¿Y con las Lolas hacen algo? No, no, no. Cuando estoy cansada, no. Ay, no, Lourdes, sos aburrida. Claro, lo mismo que digo yo. Betty, mi marido ronca. Pero eso no es todo. Cuando ronca, se babea. Betty, mi mujer ronca como un tren. Hace once que estoy y me voy a mudar de cuarto. Llevo nueve años de relación y mi mujer tiene más pavadas que trámites de la intendencia. Hola. Hola. Sí, hola. ¿Cómo estás, Betty? Muy bien. Fabián te habla. ¿Qué haces, Fabián? Bien. ¿Fabián? Mirá, te cuento. No, pará, pará. No me cuentes nada que estoy preocupadísimo con el mensaje que acaba de llegar. Dice, se acuesta y lo primero que hace es pasarse el hilo dental. Pero eso va en el baño. ¿Acostado? Qué asco. ¿Acostado? Yo no sé si tengo un problema yo o somos todos así. Cuando me paso el hilo dental me tengo que mirar en el espejo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Fabián, perdóname, ¿eh? No, no, está bien. Lo tenía que decir. Está bien. Bueno, te explico. Mi señora tiene tres maneras de dormir, de las cuales dos... Según el tipo con el que se acueste. Atención. No, conmigo. Ah, menos mal. Hay dos maneras que me molestan. Una, cuando se pone de frente y le gusta dormir abrazando un almohadoncito que tiene, arrodilla las piernas, se las pone contra el pecho y parece que me quiere meter un planchazo. Ah, en el estómago. En el estómago, ¿entendés? En el estómago. Sí. Claro, sí. Se arrolla todo así y queda que no la puedo abrazar de ninguna manera. Para, pero se pone en posición fetal con un almohadón. Ella duerme, agarra un almohadoncito y se lo pone, lo abraza contra el pecho y juzga las rodillas para arriba. Entonces, es impresionante. De repente me pega la planchazo. Quiero decir algo. Esto es para terapia, ¿eh? Sí. Esto es para terapia. O sea, si duerme con un almohadón en la zapán y se pone así en posición fetal, o sea, hagámosle una regresión, hagámosle... ¿Se chupas el dedo? Sí, lo único que falta es que se chupen el dedo y que se toque el cordón umbilical. Y después la otra es cuando se acuesta antes que yo, estoy mucho rato a la vuelta y llego a la cama y de repente está como en diagonal, ¿viste? Y no encuentro el lugar donde meterme yo. Cruzada. Sí. Pará, ¿y dormida? Sí, dormida. Pará, ¿para boca arriba o boca abajo? ¿Boca arriba o boca abajo? De costado. Ah, una cagada. Y bueno, y después es el famoso cucharita que con él, sí, bueno, una cosa lleva a la otra. Pará, pará. Fabián. Sí. ¿Alguna vez? Dunga, dunga. ¿Dormida? Dicen que dormida no vale, pero hay que buscarle la vuelta. Hola, Peti. Me molesta que se ponga cucharita en contanga. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Yo quiero dormir en camas separadas y mi marido se enoja. No lo aguanto más, no me deja dormir cómoda, dice Verónica. Verónica necesita una mano. Sí. Hola. Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariana? Bien, acá, mal. Pará, no, yo estoy peor porque acabo de leer un mensaje de Jorgelina que dice, a mí me molestaba que empapelara la pared con fotos de mujeres casi desnudas. Ah, me estás jodiendo. Pero ¿y dónde se vio esto? Claro. Lo mazo. Pero esto es una locura, ¿no? No, no, no. No, Peti, pero a mí me pasa algo peor. ¿Qué te pasa, vos? Él habla solo mientras duerme. Oh. ¿Habla solo? Sí, Peti. ¿Cómo? Pará. ¿Qué? ¿Y vos sabés que habla o no se le entiende? No, el otro día dijo, la pintura gorda no nos alcanza la plata. Podría ser peligroso. Pará. No, sí, obvio que puede ser peligroso, pero ¿ustedes están tratando de arreglar la casa? Sí, ya la terminamos de arreglar todo, ya la pintábamos, nos mudábamos todo, pero salí diciendo esto. La pintura gorda no nos da la plata. Sí. Yo ya la tomé dos. Bien. Pará. ¿Y vos le entendés perfectamente cuando habla? Atención. No, a veces no, pero también está la otra que se levanta al baño. Pará, ¿le hablás cuando habla? No. ¿Cuándo habla? ¿Tratás de sacarle alguna frase? No, no. ¿Le preguntás cosas, no? No, no, no le contesto, no nada, pero me despierta. Ah, no, sí. No, pero la otra es peor, Peti. Pará, ¿por qué la otra es peor? Porque se levanta al baño. Sí. No. Medio dormido. No, 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 no. Sí, y me despierta porque dice, hay una cucaracha caminando y no hay nada en el piso. ¿Cómo? Está loco el piso. Y me tengo que levantar, Peti. Hay una cucaracha caminando, te habla dormido. Sí. Pará, ¿nunca te dijo el nombre de otra mujer? No, ahí sí lo despierto, pero con un balde de agua fría. A mí me molesta que mi señora toque la almohada y en 15 segundos se duerme. Ah, la apoya ahí. Sal, hermano, movete. Jame, jame la, jame la, jame la, jame la, jame la. ¿Qué pasó? ¿Me dormí? ¿Qué pasó? ¿Vos sabés que me levanté hoy cansado y no puedo... José Dice Chú? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué buen personaje ese! ¡Hola! ¿Me sale bien el ronquido? Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué dicen Peti? Bajame el volumen de la radio, por favor. Dale. Que lo baje y no que lo suba. Ahí, ahí, ahí bajó, ahí bajó. ¿Eh? Ahí bajó. ¿Cómo? Ahí bajó. No. ¿Quién sos? Pablo, el carnicero. ¿Cómo estás, Pablo, el carnicero? ¿Vos soñás con carne? Sí, bastante. ¿Sí? Ojo, porque hay gente que sueña con cosas que hacen el día. Yo, por ejemplo, nunca soñé con días ni con tempones. No soñé con ustedes. Nunca. Ni con el director de la radio, no sé ni... Me gustaría soñar un día con ustedes. Bueno, Pablo, vení, Pablo. Contanos qué es que... Contanos de tu mujer, contanos. Algo que no sepamos. Te doy la razón al marido. Algo que no sepamos, contanos. Te doy la razón al marido. Sí. De la mujer que se llamó primero. Son asistéricas. ¿Eh? Sí. Pará, ¿está Lourdes en la línea? Lourdes, ¿estás ahí? ¿Se durmió Lourdes? Lourdes, ¿estás ahí, Lourdes? Pará. Ahora, ¿por qué decís que son unas histéricas? Cosa que no me gusta, ¿eh? Me parece que estás generalizando y muy mal. No, no. ¿Te consta? Sí. Abrazame. Ah, pará que me dio calor. Andate para la punta. ¿Eh? Me gustaría decir que no. ¿Eso hace tu mujer? Sí. Qué raro, porque a mí nunca me... Sí. Abrazame. No, no. Pablo. Pablo, ¿vos le dijiste histérica a Lourdes? No, no, no. Lourdes, ¿estás ahí? ¿Qué le pasa, Pablo? Uy, la puta madre. No, yo dije la mayoría, no todas. No, pero... Porque habló de tu marido, ¿no? Sí, no, pero se refirió a mí, Pablo. ¿Qué te pasa? ¿Para qué te pasa, Pablo? Las mujeres no saben hablar a veces, no se dan cuenta cuando es normal. Bueno, 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 lo que está diciendo, me parece que varios hombres estamos haciendo... Problema. ...así con la cabeza. Sí. Pará, pará, pará. Lourdes. Sí. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Hacé silencio hasta que Pablo termine de hablar. Dale. Adelante, Pablo. A veces vos te decís algo y para ella, cuando te hablaste de amar, decís... Ah, eso es tremendo. Ellas no se dan cuenta cuando te dicen una cosa, y te están hablando y no se dan cuenta. Y para ella están hablándote bien, todo el tiempo. Eso es cualquier mujer. Adelante, Lourdes. Mira, Pablo. Estás muy equivocada. Ustedes también tienen su parte. Yo hablo bien. Digo, bueno, si a mi esposo dice que le estoy ladrando, bueno, es mi forma de ser. Pero yo qué sé, no sé. Yo le hablo bien. A vos si yo voy, te digo, gordo, tenés la cabeza en mi almohada. Sí. O sea, corre. ¿Qué me dice Pablo? ¿Le estoy hablando mal? Depende del tono que lo diga también. Claro. Y así, como lo decís. Capaz, una tuvo un mal día, una tuvo un mal día, y no se da cuenta. Y se va a descargar la casa. No, no. No estoy de acuerdo. Ahora, Pablo, de acuerdo a lo que escuchaste vos, Lourdes le habló mal al marido. Tu mujer te habla así, y es problema en puerta. Sí, porque yo le contesto enseguida. ¿Qué le recomendás para la próxima, Pablo? ¿A quién? ¿A él o ella? A Lourdes. Dije, se vaya calladita a la boca, se acueste y da unos minutos. Y una cosa lleva a la otra. ¿Entendiste, Lourdes? Dale. Siento malos pensamientos, explota la radio, explota mi mente y se siente diferente. El corazón ríe, la gente sonríe, esto lo tenés que oír. Nos vamos a la pausa. Mira, moto al 101.7. Se viene el sorteo de la moto y se termina el medio agosto. ¿Te sobra saldo? Escucha. Moto al 101.7. Movistar al 101.7. Hoy hacemos el sorteo del smartphone Nokia de Movistar desde todo el país, desde cualquier compañía. Movistar al 101.7. Mano, miércoles al 101.9 y al 2.400.8.2.3.5. Seguí la frase. ¿Alguien me puede averiguar? Quedó el seguir la frase de ayer, eh. ¿Alguien me puede averiguar? 101.9. 93.5. Azul. El próximo lunes llega Radio Star. A malos pensamientos. Buscando la estrella en la radio. Radio Star. Primer certamen nacional de talentos musicales en la radio uruguaya.